hola 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 mis corazones espero que hoy sea un día maravilloso para todos ustedes bueno mis corazones hoy le vengo con una receta bien deliciosa hoy voy a preparar un arroz con longaniza así que espero que me acompañe a la cocina para yo enseñarte como realmente es que yo preparo mi arroz con longaniza en una arrocera bueno mis corazones pues estos son los ingredientes que voy a estar utilizando velas para hacer mi delicioso arroz con longaniza por aquí tengo velarlo lo que es la longaniza miren por aquí mis corazones déjame enderezar la que la tenía al revés este por aquí tengo verdad la original que es la longaniza la salchicha longaniza este yo lo que voy a estar utilizando solamente para hacer más que una tacita nada más de arroz mis corazones que no voy a hacer muchas cantidades así que lo que del par del paquete este de longaniza lo que voy a estar verdad esté haciendo es solamente más que más que dos longaniza este por aquí pues les voy a enseñar los ingredientes que voy a utilizar invitado este principal pues en la longaniza entonces por aquí los tengo lo que lo que son dos cucharaditas de aceite de cocinar por aquí tengo por aquí tengo lo que es este media taza de de salsa de tomate tengo una cucharada de sofrito tengo una cucharada de ajo molido tengo lo que sal y pimienta a gusto tengo un poco de cilantro tengo un sobrecito mis corazones de sazón con color y por aquí tengo lo que es unos pedacitos de pimientos morrones y por aquí tengo mi mi tacita de arroz que es lo único verdad que vamos a utilizar para hacer nuestro deliciosa arroz con longaniza en la arrocera así que vamos rapidito a cocinarlo bueno mis corazones por aquí vamos a estar de las picando lo que es nuestra longaniza bueno aquí lo que es verdad la longaniza este yo estaba pensando mis corazones echarle verdad este dos 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 pedazos de longaniza pero no se las voy a echar este mejor le pongo una nada más porque ya que realmente pues va a ser solamente una sola porción pues entonces pues no verdad no voy a poner las dos los dos pedazos bueno mis corazones por aquí tengo lo que es la ollita de mi rocera por aquí voy a estar verdad este yo voy a estar por aquí poniendo lo que es mis dos cucharadas de aceite voy a estar poniendo por aquí lo que es mi cucharada de sofrito bueno mis corazones esto eso pasa en las mejores familias voy a poner lo que es el ajo voy a estar por aquí poniendo verdad lo que es le voy a poner un poquito nada más de cilantro y el otro lo voy a dejar para para hablar para cuando ya casi esté el ajo pues poderse no ponérselo encima encima bueno mis corazones entonces por aquí le voy a estar poniéndole lo que es la salsa no sé si me están viendo ya aquí tengo hoy tengo todos los 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 ingredientes no sé si ahí me están viéndole bien mis corazones le voy a estar poniéndole verdad lo que es un poquitito de sal como decir 33 puntitas de dedo las como y los tres puntitos lo que le voy a estar poniéndole por aquí un poquito de pimienta voy a estar poniéndole lo que es mi pimiento morrón mi longaniza ahora voy a estar poniendo le voy a ponerle lo que es mis sobrecitos de sazón con color y por aquí mis corazones le voy a estar poniendo lo que es mi arroz por aquí lo que le voy a estar poniéndole al arroz va a ser una taza y media de agua eso es lo que le voy a poner a mi media taza de arroz pero no no se me llevo ni 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 una taza y media lo que se me llevó fue más que vamos a decir que como como una tacita una tacita de agua nada más mis corazones vamos por aquí a probarlo verdad para ver cómo está de sal perfecto de sal está perfectamente bien así que ahora vamos a ponerlo en nuestras roseras a cocinarlo por aquí ya tengo verdad mi arrocito ya este se me está verdad cocinando en la rosera que esta vez estoy usando la rosera pequeña porque en este lado de acá pues tengo la rosera grande y entonces acá estoy utilizando la rosera pequeña porque como le dije lo que voy a estar haciendo es solamente más que más que esté una tacita nada más de arroz así que tan pronto esté lista rapidito continuamos con nuestro vídeo bueno mis corazones así quedó mi delicioso arroz con longaniza hecho en la arrocera lo estoy acompañándolo con una lechuga verdad con una lechuguita y con tomate así que mis corazones yo espero que le haya gustado este delicioso arroz con longaniza y que lo puedan preparar en sus hogares mis corazones así que de verdad te hago una invitación mi corazón para que vea todos los vídeos que voy subiendo día a día si eres nueva suscríbete mi corazón dale a la campanita y regálame un like hago un comentario y yo tengo mucho gusto te enviaré un corazoncito así que mis corazones acuérdate si quieres ver más de mi receta consígueme por instagram por youtube y por facebook en esas redes puedes ver los vídeos que voy subiendo día a día así que nada mi corazón este deseo que tengas un buen provecho así que espero que hoy sea un día maravilloso para todos ustedes así que cuídense quien se les quiere bye bye y Gracias por ver el video.